¿Qué onda mi gente bella? ¿Cómo andamos? Hoy les vengo a traer un nuevo video de la mano de lo de Si eres heraldo, guardián, cruzado y casi arconte Te recomiendo que te quedes porque es una partida en donde demuestro Los errores que cometen mayormente en sus medallas También es una partida en donde empecé mal Empecé mal, aprovecharon ellos, me gankearon todo Empecé mal, pero se equivocaron ellos en un par de teamfights Me entré a recuperar y bueno, después ya van a ver lo que pasó Lo invito a que se queden, van a aprender un montón Y como siempre les pido, no se olviden de suscribirse al canal Y dejar su me gusta, así seguimos creciendo Mi gentita hermosa, nos estaremos viendo en otro video Bye, bye Creo que ahí Buena, 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 buena Toma tu golpe Wow, que malo eso Mío Ese no lo vas a formear Sí Gracias Si no la hiteaba Toma 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 ¡Ah! ¡Pedazo de verde! ¿No tiene tanto flash? ¿No tiene tanto flash? ¡Te voy a repetar a Conquita! ¡Conquita! 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 ¡Toma! ¡Wow! ¡Conquita! 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 ¡Ay! ¡Ay me parece que me muero! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Conquita! ¡Que te parió! ¡Tenía un sentry ahí el hijo de puta! ¡Vamos! ¡Conquita! ¡Conquita! ¡Toma tu golpe! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Begonquita! ¡Yo te pasó! . . . . . . . . . ¿Qué pasa, guacho? Mira, aquí hay estos bobolones. Voy a... Mike. Hey, white team. Path of destruction. Hola. No te da miedo a eso. ¿Por qué otra vez van a mí? me va a dar espantoso hijo de perra me queda en mi línea chupapinga ese pero la puta madre me queda en mi línea Puta madre Ya, ese tema Ah, me muero, tipee mi hermanito Temprano el tipee Otra gracia igual manito ¿Para que mi amor? ¡Pum! 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 ¡Toca! ¡Toca! Pum! Bah, toca Otra vez, Alberto Otra vez, Alberto Me habrá marchado, Alberto Ay, Dios mío, boludo Todos rotan, menos mi support Todos rotan de ellos, menos mi support Bueno, voy a ellos A la mierda, boludo Está complicado Es complicado jugar con esta medalla Es muy complicado jugar esta medalla Mucha, brother ¿En serio me le guardió? Ah, no Tengo que hacer No voy a formar más Puta madre, mueren en todos lados Ah, la mierda, boludo Alta partida Alta partida, perro No No Se muere el H de vuelta Ah, no sé Tengo una buena Aquí, tía Ah Bueno, hace lo que se te rasgue el forro De la ojete, creep Maldita rata ¿Y el Conquita? Ahí lo tenía el Conquita A mí de vuelta ¿Qué es tan pelotudo? Ah, pero está bien Ah, yo no me voy a calentar Lo que pasa es que en esta medalla van a formar estudiantes Todos van a formar Mierda Entonces, yo voy a aprovechar eso Ah, ah, ¿por qué esto? Ah Amigo, ¿qué le pasa? ¿Por qué se tiene tan así? Está re loco en ese tipo, no Gritax ¡Ah, su puta madre, amigo! ¿Qué? ¿Para qué voy a bajar el colchón, mi amorcito? Ah, vos me estás jodiendo, amigo What the fuck, ¿qué es eso? ¡Señor, recluta, bolas de nieve reportándose, señor! ¡Cómo hagan! ¡Wow, estúpida! ¡Wow, estúpida! ¡Wow, eh! ¿Por qué me dice eso, maldita rata? ¿Qué? Ah, tiene guarda ahí también We fucking lost, mano Muchísimas gracias por ese seguimiento, Wachin Ya perdimos esta partida Todo puede pasar Todo puede pasar Todo puede pasar Mi AX es un tarado Más allá de que chaval ¿Dónde está ahí, estúpido de mierda? Dejá de venir a formiarme a mí ¡Cuncha de tu madre, weyvón! ¡Ey, ey, 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 ey! Wow, que malo que sos, como... Eh, realmente va a ser... ¿Que murió el Axe? Me tiraron toda la venda... Claro, realmente... WTF, Baratru? WTF, no te voy a tirar Baratru, no... No te voy a tirar Baratru, no... No te voy a tirar Baratru, no... No, en Gaita te voy a tirar Baratru... Me mamaste los huevos, malordo... Malardo... 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 Go Manu! Y ya que están queridas, están peleando manito! I'm farming! I'm farming! No tengo nada! Parezco un guardián de ellos! Ya tendría que tener bruja toda la honda, pero no tengo nada! Uy, fuguecita! Dejá de abusarte de mi gentita! Que les pasa? Están re atrevido! No! Tu torero superior está bajo atacante! Dejame ver el estrés de la piscina de la pirata! Dejame verlo! Tu torero superior está en ataque! No! 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 Tu torero superior está en ataque! ¡Con este movimiento está maligno! No! Una de mis cadea. Están re loca! Slipi y yo! ¡Sí! Llaman ! ¿Qué tienen acá? pero porque es toda la vuelta pero no cometan esos errores manito eso es lo que no tienen que hacer en las teamfights o sea van y pelean sin visión cuando vos peleas sin visión estás estás... ¿qué le pasó? ¡Hey! quedate quieto sí, me va a marcar todo lo que vos quieras cuando pasen al lado de este y lo ven en rojo desactiven los manitos ¿qué pasó, mi rey? ¡Bon! ¡Bon! no sé no sé no sé ¿no? 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 no te vas no te vas a ir porque son pete porque son pete muérete muérete que quiere seguir queriendo me ganas pero no papi no papi no papu pero es que si yo le doy 10 minutos de y si partida y no hacen nada amigo están matando matando pero a mí me tienen que matar a pesar de que me mataban me mataron y los de se pone tieso y se le pone la pinga y por qué tengo la bota en agilidad si este necesita inteligencia vamos con esto por acá y esto por acá y ahora en fin de mano tenemos el rango su puta madre no tengo nada bueno voy con esto nomas GO MANO KUNKA BAJO GO MANO GOOOOO mara hijo de perra buscalo wey buscalo wey buscalo mamon no 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 eso no les tiene que estar pasando a ustedes porque cuando hacen le enoja a mi AD puede ser que te rompa el toto y te tire un rampage dale vara y ese ítem no va osea va pero no de primer ítem eeeeh esta medalla menos todavía y más en la partida asquerosa que estamos teniendo pero bueno y esas cosas pasan bueno tenés cuidado me eviten más mierda que me dan boludo me eviten más mierda que me dan boludo no pasa nada no pasa nada porque no van a pelear por mal que yo no sé mátalo wey mátalo wey mátalo wey mátalo wey eso 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 buena 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 player pobre lo de me parece que voy a tirar un rampage un rampage ¿quieren un rampage? mi gente quiere un rampage puede ser que salga rampage puede ser que salga rampage puede ser que salga rampage vamos a pelear vamos a pelear vamos a pelear vamos a pelear y te moriste vos también vos volo pum pum jaa hibrido ta 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 ahi esta cásalo de los huevos cásalo de los huevos ah mira me querés pelear maldita basura maldita ¿porqué me pega a mí? ¿porqué me pega a mí no vende Fog vende Fog vende Fog no vende Fog si gustavos no vende Fog ¡sí venda Fog vende Fog ¡Va! ¡Va! ¡Ya fue! ¡Manito! ¡Ah! ¡Pluma! ¡Oh la mierda! ¡Boludo! Me encabió esa imbi ahí ¡Ah! Con doble golpe ¡Va! ¡Los muertos! ¡Ah! ¡Va! ¡Ah! ¡Va! ¡Ah! ¡Va! 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 ¡Ahhh! ¡Tendrías que estar tirando 200 mil kills acá! ¡Que estupla! Tico lo que soy ¿Qué que hace esto? ¡Desactivo! no 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 i te i i i i i Oh, Dios mío. Mira lo que hace. Exibar, hijo de puta. Bueno, todos me van a tirar. Toma, para que te aplaque, maldita larva. Para que te aplaque. Toma. Toma, toma. Concha de tu madre. Pero que feste que son, guacho. Que feste que son, guacho. A ver, a ver. Tirame un ítem bueno, por el amor de Dios. Eh, podemos sacar este? O este que me da? Ah, no. Que está, oi? No, no, no. Oh, bueno. No. Que pedo de vara, mira. Vara, la recageta de tu madre, vara. Barra, cajeta de mi madre, Barra, hijo de puta, Barra, lo voy a tener que mojar, así que sos así de pillo, así que sos así de pillo, Barra, yo te voy a enseñar lo que son tres pares, son tres botas, yo te voy a enseñar, déjame, ¿te hacés pillo? ¿te hacés preboleta, bachos? yo te voy a enseñar, aguantamelo, en total la partida no la vas a terminar antes de que yo me arme, porque son pete, porque eso, ganan la tifa y pusieron ahí, a ver, mirá un cunca con barra, un cunca con barra, acá, pero ¿por qué estoy tanto muerto, 19 y no me tengo? mátalo, 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 mira el centro atravesó, una buena buena, acá acá no, mira el centro atravesó, buena buena, acá, acá ¡Agué! 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 ¡Muérdico de puta! 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 Vamos manitos, vamos manitos, vamos manitos, empezamos mal la partida, empezamos mal la partida, pero ahora le vamos a romper cool, un rampa yo voy a tirar para ustedes, ¿quieren? ¡Vení! ¡Ah, moríte, hijo de puta, moríte, la concia de tu madre! ¡No, no, no, yo quería morir, ¿qué le ha pasado, ese pelotudo? ¡Ah, what the fuck, no, 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 el neutral, el retrol, el neutral! ¡Losian, vamos, losian, manito! Toma tu rollo, ¿lo agarro yo? ¡Ah, bueno! ¡Oh, manito, tú quieres mi rampa, manito! ¡Tú quieres mi rampa, manito! ¡Mi rampa quiere este maldito! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 pero yo puleo puleo y ramas y mi ramas Y bueno, así es como pierdo mi Rampage, yo dije que iba a ser un Rampage pero me lo robaron, me robaron mi Rampage, me robaron mi Rampage, me robaron mi Rampage, malditas ratas, malditas ratas, empezamos, empezamos así, ¿dónde está mi baratruz? ¿dónde está mi baratruz? marcándome y rompiéndome las pelotas, ¿dónde está el baratruz? que venga ahora, que venga ahora, tomá, vendemos esto, sacamos esto, que venga a pelearme ahora, me recontraremí el planto, ahí vamos los ganchos, ahí, pow, pow, a ver vos cuidame a mí, vos tenés que cuidarme a mí, yo te carreo, manito, ahí está, matale, 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 toma, toma, tupito, toma, rompeme la pija ahora, toma, basura, acá, 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 voy a tirar 55 aquí, manito, go, go, mira, toma, 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 saca, tupito, toma, 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 no, mata, 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 sí, 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 dale, metele, 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 metele para que la wave está atrás manito acá, hay que avanzar la wave primero como me rogaron mi rampage, era my rampage, my rampage my fucking rampage escucharon que es el tema, boludo oh temardo, temazo da el vara, vení, vara, vení, vara ah, se fue el vara que hace ese puge toma puge, toma, toma ha, 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 tío ya que haces, amor no no me vacío el malito laucha ahhh bach, bach, bach ahhh, el coca el coca jajaja no 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 ay son unas chupapingas son unas chupapingas pero bueno, así se ganan, así uno le regala 10 minutos de partida no lo saben aprovechar me hicieron enojada me hicieron enojada me hicieron enojada me hicieron enojada alemán te pude ir toma puge, toma puge, toma puge ah, casi aaa eh, ta eh, ta пох great you